¿Cómo ven, compadre? Más bien de todo, ¿eh? Vámonos con esto de los temas Esto se llama de esta manera, compadrito La historia del bajista, compadre Esto se llama y me da vergüenza, compadre Y dice... Más bien de todo, ¿cómo ven, compadre? Hay temas en los brazos de otro amor Como si nada creo que se te olvidó Que yo te amo, que mira, que vergüenza Siente mi alma Pensaba que me ibas a querer Y te insistía, dos infiernos lo intenté Qué tontería Y ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza Porque otro amor Como si nada entra en tu vida Y le entregas lo que son Y las caricias Que deberían ser y mías Y me da vergüenza Porque todo sabe que siempre he llamado Y a mi color azul lo dejas humillado Tan derrotado Y a mi color azul lo dejas humillado Y a mi color azul lo dejas humillado Y a mi color azul lo dejas humillado Como si nada Pero que se te olvidó Que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Los inviernos lo intenté, me confundía Y ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza porque otro amor Como si nada entra en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza porque otro amor Como si nada entra en tu vida Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mías Y me da vergüenza Vamos a ver otro de los temas hermanito Allá para toda la gente bonita que nos está acompañando Es lo que suena y dice Allá para toda la gente bonita que nos está acompañando Por el amor Toma luz y lo se me reposita el alma Y nos vemos por las calles de Chihuahua Y nos vemos por las calles de Chihuahua ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí sin deberte! ¡Alego de otro querer! Que no te acuerdas de ellos, felices tardes Que me estrechas en tus feliciosos brazos Me sorprendieron que me dieran el balazo Antes de volver a la voz de otro querer ¡Aquí para la gente! ¡Sacateca la gente! ¡Duraco! ¡La gente! ¡Saca la bala, primo! ¡Aquí sin pan norteño! ¡Ale falcón para que después de tocar la guitarra! ¡Saludos! Vamos a mirarle, compadrito, esta especial ¡Es lo que suena y dice de esta manera, compadrito! ¡Y dice de esta manera! ¡Aquí sin deberte! ¡Aquí sin deberte! ¡Aquí sin deberte! ¡Hace una vuelta, naceró los fichos marcelos! ¡Aquí sin deberte! Delgadito es de cintura y de corazón alegre Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laber Juntaba cabello, señor, donde se me impulsa a ver Esta es la canción, es la canción de la Isabel Esta es la canción, es la canción, es la canción Música Si tú me correspondieras, yo me casaría mañana Qué bonitos tiendas tienes, tiendas con olor a marvin Música Yo me casaría conmigo, primero tu seré Música Y sigue la bailando, y sigue la bailando, primo niño Para toda la gente gozándole eso